Hola hola, hoy quise enseñarles como poner un piso, nosotros mismos, miren aquí, esta parte yo la voy a quitar y aquí tengo una parte, si ven que feo esta, por eso es que yo estoy moviendo esto, esto parece que esta desde dos años no se sabe que entonces yo les voy a enseñar que tan fácil y sencillo para remover todo eso, ya yo tengo ahí unos cuantos quitados y voy a ir paso a paso para que ustedes vean y les voy a mostrar como se facilita con el blower, echándole el blower este aire caliente con eso ustedes lo pueden despegar bien fácil, ok, les voy a enseñar aquí ok, miren bien, yo tengo este, este piso que es el que voy a poner, sustituir los que estamos quitando miren estos son de los que se despegan y no tienen que ponerle nada, si ven el piso que feo esta es necesario ponerle, aquí lo ponemos miren, que pegue uno con otro y hay que ver que aquí quede exactamente ras con ras para que no quede desanivelado después con esto mismo agarran y les sobran vean, no hay que hacer mucho vean, aquí hay que tener cuenta que no tenga ninguna basurita ni nada porque si no, no les va a pegar o sea que con una cosita de esto, le vamos a quitar todo lo sucio, vean ok, vamos a ver aquí, miren se ven toda esa basurita que tiene, piedritas, todo eso lo retiramos volvemos y ponemos otro y aquí, volvemos y hacemos lo mismo siempre hay que tener cuenta que vaya exactamente ahí, vean si ven exactamente ahí y aquí que quede igual y sobramos nuevamente aquí retiramos vean cuánta basurita recuerden que si eso lo tiene ahí, no lo va a pegar o sea que es necesario retirar todo eso ahí vean, siempre miren esta esquinita ustedes ahí va a encajar eso y verán que tan fácil y sencillo es ponerlo vean ustedes ven y con el mismo sobrecito le sobran ahí ahí voy a poner recuerden que ya eso viene ya con su glue es solamente que quede bien pegado y ya vean vean, este piso parece que tenía no se sabe cuántos años con ese, ese coso con esto vean y después que no lo ponen y ya vean y ya vean vean Ni se como que se llaman, como se llaman? Jejejeje Pero el piso, vean Ahí, le echa uno caliente con un secador, un robot Y ahí queda este, suavecito para sacarlo Mírate Youtube Mírate Youtube, Mírate Youtube Por encima poner, pasan siempre por encima Encima Slower, por encima Ahí, le echa uno caliente ahí Vean que piso tan feo Y ahora Tienes que poner el aire aquí mismo, así, ajá Ahí se levanta de una vez, mira, ven Vean Te lo voy poniendo por toda parte Para que se caliente por todo lado, a la misma vez Y así se va levantando tu veloca Yo te voy a, mejor lo voy a agravar Para que no se mueva tanto Ok Ustedes le hacen a este estilo Ahí Le corren para allá, le corren para acá Y ahí se va, se va a ir aflojando de una vez todo completo Si ven, piso tan feo Pero poco a poco va a quedando, va a quedando No se. No se. No se. No se. No se, no se. primero le echas un poco de aire a todos lados por todas partes bien así, bien pegadito y después ya cuando este caliente le paga este bien, ustedes hacen esto si ustedes tienen algo así más grande es mucho mejor porque esto es algo más cómodo bien, ahí está lo soplamos y quitamos este otro, hacemos lo mismo ok, pongamos ahora el tapetito aquí o el piso, no sé no lo quieran llamar vean recuerden darle una buena sobada para que se ire bastante ahí volvemos y sobamos volvemos y sobamos sobamos y volvemos bueno aquí vamos a seguir poniendo vamos a poner este y recuerden que cuando va a hacer el final hay que entrarle primero allá y después le dan una jaladita hacia la esquina aquí aquí cuando ustedes ven que ya se está bien entonces ahí ven y lo jalan ahí vuelven y le hacen lo mismo al otro si ven como quedó y aquí se le soba ok 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 así bien esto supuestamente no hay que subirle ponerle que diga ningún tipo de pega porque ya eso lo trae pero si quieren que pegue más mejor y y hay algún sitio porque muchas veces no se le puede por la madera que está tan fea y vieja no quiere pegar ustedes le pueden poner un poco de hilo de lo que sea para pegar madera en este caso yo tengo este vean ese es bueno ese es para pegar madera pero yo tengo tengo un poco de esto y lo estoy utilizando en las partes como les digo donde la madera está muy rústica y no quiere pegar bien el piso entonces yo le hice un poquito y ahí lo dejo el solo seca y queda bien pegado ya se adapta bien yo les voy a enseñar todo lo que yo llevo ya para que vean lo fácil que es poner uno su propio piso y no es difícil miren todo eso ya yo lo puse vean como se ve vean y aquí ya está todo este puesto vean yo llevo bastante avanzado me falta todavía me falta como algunos diez pedazos de poner pero ya he avanzado bastante si ven tengo aquí un desastre pero estoy poniendo mi piso yo misma vean vean donde yo le pongo el glue le pongo algo pesadito para que se mantenga sosteniéndolo ahí y que el peso le haga aplastarlo más y se pegue más rápido el blower y el martillo para cuando hay algún clavo subido ustedes lo tienen que bajar bien porque si no no les va se les puede romper el piso o no les va a quedar bien adaptado el tapetico ok vean ahí está como les enseñé el blower para despegar los otros que están viejos la pesa para el para donde le pone el glue el martillo y es todo vean vean ok es todo lo que les voy a enseñar espero que ustedes si en una ocasión tienen que ponerlo lo puedan hacer ustedes mismos muchas gracias por ver mis videos y bye